¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Hoy estamos en Stambergay con Jorge. Bueno, yo estoy aquí. Vamos a empezar. Bueno, en el video de hoy no podemos tocar ni el rojo ni el amarillo. No podemos sacar los colores de la bandera de España. Yo casi toco el amarillo. Yo me estoy complicando un poco. Cuidado con las bolas. Me la escribí. Esta es rosa, eh. Esta es rosa, eh. Esta es rosa. Eh, es rosa. Sí, por cien. O sea, no hay duda. No, 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 no. Estos son cifrables amarillos. ¿Vale? ¡Qué bien lo acabo de hacer, crack! Vale, la meta, solo la meta es naranja, eh. Que va a venir cualquiera y se pone, eh. No, no. Porque si no es imposible clasificarlo. Bueno, si queréis que hagamos otra bandera, pues dejadlo por los comentarios y haremos otra bandera. Pero, no, pero cuando nos clasificamos ya no vale. Estamos clasificados. Perfecto. Bueno, esperemos que no nos toque. ¡Uh! Tiene muchísimo amarillo, bro. La gata. Vale, el suelo es rosa, eh. Vale. ¿Y ahora qué? ¡No! ¡Uh! No lo toqué, eh. ¿Y yo qué hace? ¡Son inútiles! ¡No! ¿Cómo pasa? Yo no sé si lo he tocado, pero bueno. Yo... No, yo lo he tocado, eh. ¡Uh! ¡No! ¡Qué efe! ¿Pero cómo va? No pasa si es amarillo. ¿Es verdad? ¡Mamma mía! Vale. Dejadlo subir, dejadlo subir. ¡No! Bueno, lo hemos tocado. No pasa nada. Si lo tocamos, no pasa nada. O sea... Lo que hay que hacer es no tocarlo. Pero si lo tocamos, pues no pasa nada. Eso sí vale. Eso sí vale tocarlo. Hay que... Lo de... El ascensor. Vale. No sé vosotros, pero el suelo este yo lo veo. Naranja y un verde... Ni más raro. ¡Uy! Hay que... Vale. ¿No han tocado? Uy. Por poco no me clasifico, eh. Por poco. Última ronda. Vale. Me sirve. No tiene nada de rojo ni nada de amarillo. Bueno. El suelo rojo. No. No. Bueno. No sé. Que... Que lo deje por los comentarios. Porque... Yo no sé. Yo puedo decir que sí o que no. Yo... Yo no veo rosa, eh. Yo veo un rosa... Rosa. Uy. Jorge. Que no... No has hecho el... 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 Jeje. No. Qué suerte. No. Me caí. Sí. Qué fe. Tenemos suerte. La suerte nos acompaña en el reto de hoy de la bandera. Si toca el Superfly. Uh. Bueno, no. No se podría aguantar. Se podría aguantar. El agua no es roja. No. Anda, no. El agua es... Es verde. Jeje. No. No. Bueno, no. Bueno. Es lo de los palos. Es lo de los palos. Y te da uno como el rojo y el verde. Hay que... Bueno, y hay amarillo también en lo de los palos. Eso es naranja. Que nadie me venga. Eso es naranja, amigo. Que sí, que tiene flecha amarilla, pero para mí es naranja. Oye, María. Rodeamos. No estás tocando con vos. Porque no estás tocando con vos. Porque no estás tocando con vos. Ah, yo que sé. No, Jorge. ¿Y aquí? Es rosa, ¿no? Tienes que hacer el protip 100 por 100. Si no, lo tocas. Voy a ver si me sale el protip. Hay que hacer el protip del final para no tocarlo amarillo, Jorge. No te lo creas. No. No. No, no. Vamos a clasificar. ¡Oh! ¡Me salió! ¿Pero qué? ¿Pero qué soy? ¿Cómo me salió el protip? A ver, Jorge. No. A mí me salió porque me empujaron, eh. Bueno, Jorge nos ha clasificado, así que vamos a ver qué nos toca. ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué tenía que tocar en este fútbol? Mejor que dije que me quedo deportera o... o tiro balones. Bueno. Bueno, si es que no me marca los de mi propio equipo, porque si no, te acaba. No. Ya me va a marcar. ¿Pero por qué? Porque eso no. Madre mía. Buah, lo que acabo de hacer. No. No. Voy a... Voy a... Voy a... Voy a... Voy a marcar en propia. Bueno. No sé cómo, pero voy a ganar, ¿no? No. No. No, 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 no. ¡Mamá mía! No. Casi la paro. El bicho, ¿no? Venga, ahora sí. Que están las pelotas en su campo. Venga, ahí que sí. Eso es gol. Eso es gol. Eso es gol, eh. Vaya golazo, man. Ganando voy. Ganando vengo. Ahí voy a una pelopa. Una pelopa. Pelota que me van a marcar. Mmm... Pues me van a ganar. No, me caigo. ¡No! Me marcaron. ¡Oh, no! What the fuck. ¿Qué? No sé si tienes dinero. Porque no lo sé. No sé si te vale la pena. No sé lo que te doy. Ahí te da mi 400 euros, porque tú no vas el vaso. Te rentas. He perdido, Jorge. Es fue nuestro... Bueno, mientras se nos carga la partida... Los polvorones A mi si Ah bueno Paro de estornudar Tu prima cosa Bien bien No 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 hay que acertarla Que la vaciarte en ellos La de pro que nos acaba de meter Jorge Uy vale Que protip Eso no es un protip Eso es una cosa que no estoy a venta No me he metido una patata No si a mi me han metido una patata Que no vea Toma protip hermano No me he metido un puño en el aire Pero que es Pero nosotros somos más No te creas Esta gente tiene un sauna especial No hay Nada que decir ante ellos Bueno vamos a ver que nos toca Otra vez pero porque Tiene que tocar este mapa Vivo Paz vete ya Asqueroso No nos vamos a clasificar Si tenemos que esperar que nos abra Vale Yo no he tocado He tocado azul No se como estoy pasando Que chill Que chill bro Lo único que aquí ya Lo tocamos 100 por 100 Toma patata uno El dos Porque no lo se Uy casi me da El men Uy Vale no he tocado nada Y me he clasificado Uy la primera De que si Te clasificas No F Que te esperas Pues una caca Uy Vale me gusta Porque no hay ningún color Bueno si toco los láseres Son rojos los láseres Yo voy a perder Lo tengo Claro Claro como el agua Pero bueno Casi me Casi me tiran Casi me tiran Con Con algo Con eso Uy la marido es hardcore Porque me tengo que mover Por todo el mapa ¿Sabes? Y encima esos tíos Van a aguantar una verga Jugando Uy Que casi lo toco Estos tíos van a aguantar Mucho eh Es que me estoy poniendo nerviosa Porque los tíos me están No no me la voy a jugar Haciendo cosas raras Es que me estoy tocando Con la gente Y me estoy poniendo nerviosa Uy ¿Por qué queda tanta gente todavía? Quita No ¡No! ¿Qué? 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 ¿Qué acabo de hacer? No sé Pero ¿qué acabo de hacer? Jorge No me No sé No sé por qué estoy viva Encima se ha muerto el tío El tío se ha muerto Para joder Uy 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 no me veo viva ¡No! Que épico Que épico Madre mía La partida más épica Del laser laser Mamma mía Loco ¿Sabes lo que Podríamos hacer? Lo que dijiste Tú el otro día De De Shumper Y escondite Bueno Si apoya mucho Este video Lo hacemos Vale No me gusta Si hago Shumper Que estoy tocando Lo que es El amarillo Pregunta Bueno si es que me sale Porque si no No casi No me salió Porque No no me salió No me rebotó Uy Ah entonces era un payaso Yo es que No veo los nombres Pro tip No Que mal Suerte Uy Ve a robo Me han robado No Uy No he tocado No No bro Encima que me ha sido un robo Me dan Todas Nada bro O sea Pero que me han hecho un robo Increíble Me han hecho un robo Y que flipas No vea Pero Que esta pasando Vea robo No ya no me clasifico Que yo que dice Como me ha dado Me mira Vea robo Deja de robarme Están belgais No ya estaba Yo no me he gris Vigo No confiamos en ti María ¿Pero que? ¿Qué me pasa? Buah Buah Block dash Hay amarillo Pero bloques rojos No hay Hay rosas Veras ¿Qué? ¿Ah si? Bueno No me ha salido Pero Eso era rosa Que nadie me venga Soy el payaso Vale Morado El block dash Me pone nervioso Amarillo Cuidado Cuidado No sé si lo he bloqueado Pero bueno No 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 Lo que me pasa Bien Vamos Última rosa Buah Buah Block dash Hay amarillo Pero bloques rojos No hay Hay rosas Veras ¿Qué? María María ¿Ah si? Bueno No me ha salido Eso era rosa Que nadie me venga Soy el payaso ¿Qué? ¿Qué? Vale Morao El block dash Me pone nervioso Amarillo Cuidado Cuidado No sé si lo he bloqueado Pero bueno No No Bien Vamos Última ronda Ojo No Se me da como el culo Vamos Vamos No hombre No me tienes que dejar No No Deja de robarme Chambel guy Que yo Que me paso Solo una parte Y me pone en el principio Venga ya Deja de robar No Bueno Chambel guy Un robo Increíble Venga ya Robo Chambel guy Vaya robo Más grande Me está haciendo El juego ¿Pero qué? Venga ya Venga ya Deja de robarme Chambel guy Chambel guy Me voy a cagar En tu muerto Por robarme Y ya pasa el suelo ¿Pero qué le pasa? ¿Qué le pasa al juego? ¿Me la juega el protip? No No me salió el protip No Ya la ganas No sé Quien la gana Pero Yo no la gano Yo no la gano Porque esta Es un robador No 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 Y yo Oh dios De juego No 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 es que a mi a mi no me roba el juego a mi me ha robado 50 veces hemos ganado en mis primeras dos juegos bueno hemos ganado el reto el temple game me ha robado yo no se que mas decir bueno espero que os haya gustado el video si es así dadle a like, suscribiros dadle a la campanita para no perderos ninguno de mis videos y nos vemos en la proxima chao chao chao